Cierra los ojos y durante los próximos 30 segundos piensa en naranja. Piensa en naranja. Piensa en naranja. Piensa en naranja. No solo es una forma de vestir. Es una forma de vivir. Piensa en naranja. 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 como el que más. La hija de los obreros le puede oposentar que el hijo de Chávez va a currar como el que más. ¡Vuestro despilfarro! ¡Lo pagamos todos! ¡Vuestro despilfarro! ¡Lo pagamos todos! ¡Vuestro despilfarro! ¡Lo pagamos todos! ¡Y más decencia! ¡Menos enchufes! 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 ¡Nenas de chupes! ¡Nenas de chupes! ¡Nenas de chupes! ¡Que viva la fuerza! ¡Mercedes Alaya! ¡Que viva la fuerza! ¡Mercedes Alaya! ¡Andalusia no te quiere! 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 Gracias por ver el video.